Cielo Drive Cielo Drive, 10.050 Beverly Hills, 8 de agosto de 1969 Estrella de Hollywood, joven, hermosa y talentosa A pocos días a dar a luz A su primer hijo con el director Roman Polanski Pero esa madrugada, los peores errores e inimaginados sucederían En la oscura de Hollywood Hoy, Sharon Tanks No spirit, medieval vampire I wish to create perfect human beings Like under the last words, this was God Show evidence of having been partially in all cases The killers are eating Sharon Maritay, siendo una moderna y actriz de los años 60's Con participaciones frecuentes en la televisión Por su talento y belleza De un salto a la pantalla grande Por reseñas positivas, carisma único Y se le nombra promesa de Hollywood Más tarde lo confirmaría con una nominación al Globo de Oro Por la película El Valle de las Muñecas del año 67 Frecuentera en sus apariciones en la portada central de revistas de la época Nace en Dallas, Texas en 1943 Primogénita de tres hijas Hija de Paul Game State y sus esposa Doris Siendo bebé, de algunos cuantos meses Gana el concurso Señorita Pequeña del Festividades de Dallas Con constantes domicilios Y al poseer una belleza única Inicia sus participaciones en televisión Con un buen orgullo inicia sus primeros intentos en la pantalla grande En el 65 obtiene su primer papel destacable en El Ojo del Diablo Al terminar esta estuvo en Londres Donde se sumergió en la moda y las discotecas En las últimas conoció a Roman Polanski En un inicio, mi admiración y atracción hubo entre ambos Planeaba en ese momento el baile de los vampiros Y ahí tendría un protagónico Tras conflictos en la filmación entre ambos Inició una relación sentimental La cual culmina el matrimonio en el año 68 El 8 de agosto de 1969 A dos semanas de dar a luz Ve por última vez a Joanna Peter Y a Barbara Davis Y luego de una última llamada a Roman Polanski Además de también una última llamada A su hermana pequeña Tebra Que preguntó que si podía pasar la noche En casa junto con su hermana Patty Sharon se negó Luego de una cena en El Coyote Junto a Jay Serving, estilista de las estrellas Wojtyk Frikowski, aspirante escritor Y Abigail Fulbert, heredera de las empresas Café Fulbert Regresan a casa de Sharon a las 22.30 Los autores de los horrores Esa madrugada La familia Manson Dex Watson Susan Atkins Linda Kasabian Y Patricia Krenwinkel Por órdenes de Charlie Manson Ellos veían matar a todo habitante de la casa Polanski T Ya que el antiguo productor y dueño de esa casa Charlie Melcher lo rechazó a él y a su pseudo banda En un intento por hacer carrera musical Y aun sabiendo que dicho productor ya no era habitante Las órdenes de matar a toda aquella persona que estaba en la casa Persistían Polanski encontrándose en Reino Unido Y Sharon T Con ocho meses de gestación Junto con sus amigos Quienes cuidaban de ella No esperaban lo que pasaría La familia de vecinos se introdujeron a la casa Mientras los inquilinos dormían Cortando la energía eléctrica y telefónica Patricia se queda afuera cuidando después De asesinar a Steven Parent en su auto Que él era visitante, el cuidador de la casa El primero en verles fue Frikowski Watson lo encañonó y le dijo Soy el diablo y he venido a hacer cosas de diablo Inmediatamente cada uno de los habitantes Fueron reunidos y amordazados en el salón Después Jay intenta defenderse y le disparan Le destrozan el cráneo Con la misma suerte corren Fulgert y Frikowski Al huir Fueron disparados, apuñalados y golpeados hasta la muerte Por un momento Sharon se convierte en la única sobreviviente Pero en un intento fallido de escape La toman para que Watson La apuñalara 16 veces Después con su sangre escriben Pig en un intento de incriminar A las Panteras Negras Los hechos fueron descubiertos Por el ama de llaves La policía se llevó Al único sobreviviente El vigilante William Garreston Quien después de ser interrogado Y quien vivía en la casa de invitados Fue liberado al no tener relación con los asesinos El miércoles 13 de agosto Entierran a Tate en el cementerio Holy Cross en California Junto con su hijo Paul Richard Polanski Luego de todo esto Realitaron las películas donde Tate habría actuado Logrando un mayor éxito Los periódicos de ese entonces afirmaron Que muchas estrellas de Hollywood se mudaron de esa ciudad Y en otros lugares se instalaban masivamente sistemas de seguridad El escritor Dominic Don declaró La gente estaba convencida De que la comunidad de ricos y famosos estaba en peligro Se alquiló seguridad Y Steve McQueen se llevó un arma Cuando acudió al funeral de Jay Serving Mitchell Phillips del grupo Mamazon de Papas Declaró recientemente Las mujeres, incluyéndome Portábamos un arma en el bolso Y una navaja en las botas Para protección El año de 1966 No solo terminó una década También dejó ver al mundo Que el verano del amor había terminado Más allá de la tragedia Hay que rememorar a la artista A la actriz Y a la modelo Que vivió lo mejor de los años 60's Para que fueran inolvidables Esto fue El lado oscuro de Hollywood Sharon Tate ¡ alotren volteer! Se quieren vu%, ¡Scumbió! Tiene ¿Vocion Bennuida! Bes river, o qué Michigan Se Kalau está en medio Superman En el track de nacional Voyager Gracias por ver el video.